Música Ya estás Entrepedales, vamos a compartir con vos lo más destacado de la falda Bike Race, palabras de protagonistas, calendario de carreras y mucho más por Entrepedales. Y como siempre, la falda Bike Race incorpora novedades que suman al atractivo de la carrera. En esta oportunidad llegaba el argentino de crono escalada, primera edición, preparativo de rigor y Martín Garrido respondiendo todo el día, desde varios días antes, sobre las características de la carrera, longitud, premios, homologación, todo un desafío. Y llegó el día en donde se inscribieron 78 arriesgados y avesados pedalistas, todos ellos, todos. Lo mejor de los escaladores argentinos estaba en la grilla de partida, sí, puede haber faltado alguno, dirá, seguramente que sí. Pero en esta selecta lista el nivel fue sumamente importante. Cada uno de los competidores dio todo, como es habitual en las cronos. Y entonces, pudo apreciarse en momentos de gran expectativa, con tensión por la baja de tiempos en algunos casos, como la Sub-23 que se definió en favor de Joaquín Plomber por solo 22 segundos, o la Master C2 en el duelo entre Fernando Barth e Iván Torre, victoria del Río Tercerense por 45 segundos. Y lo más apretado de la jornada estuvo en Damas A, en donde Laura Quiroga de Tancacha estuvo muy cerquita, pero muy cerquita, a solo 8 segundos, de Carolina Maldonado y de ser la gran sorpresa del campeonato. Ahora sí, vamos con las clasificaciones del argentino Crono Escalada 2019. Vamos con la clasificación del campeonato argentino de Crono Escalada, sobre 7 kilómetros. Modalidad entonces, contra reloj, el campeón Matías Ortiz de Bragado, provincia de Buenos Aires, que empleó un tiempo de 15 minutos, 55 segundos, 66 centésimas. Segunda y tercera colocación para dos locales, Federico Flores, que terminó a 1 minuto 58 de Matías Ortiz, y el tercer puesto para Eduardo Moyano, también de la falda, a 2 minutos 4 segundos. En la categoría Sub-23, el campeón fue Joaquín Plomer de Altagracia, que empleó un tiempo de 18 minutos, 10 segundos, 19 centésimas. De Villa de Soto vino el segundo Bruno Sola, a 22 segundos de Joaquín Plomer. Tercer puesto para Juan Pablo Lescano de Córdoba, a 59 segundos del ganador. En la categoría Máster A1, el campeón argentino de Crono Escalada es Alejandro Oviedo de Altagracia, 18 minutos 2 segundos, 99 centésimas para él. Franco Alberoni de Uncativo, segundo puesto a 42 segundos. Tercer lugar para Juan José Rivero de La Calera, a 2 minutos 16 segundos de Alejandro Oviedo. En Máster A2, el campeón es Javier Camuso de Río Tercero, que empleó 18 minutos, 16 segundos, 25 centésimas. Segunda colocación para Fernando Rivero, también de Río Tercero, a 41 segundos. Tercer puesto, Leonardo Beatove de Córdoba, a 1 minuto 13 del ganador. Categoría Máster B1, primer puesto y campeón de la crono escalada, Matías Prieto de Río Tercero. 17 minutos, 49 segundos, 28 centésimas. Segunda colocación para Gustavo Magriano de Villa Mercedes San Luis, a 1 minuto 6 segundos. Tercer puesto para Martín Capripoglio de Chivilcoy, a 1 minuto 27 segundos de Prieto. Categoría Máster B2, el campeón Diego Salusi de Vallehermoso, que empleó 20 minutos, 46 segundos, 53 centésimos. Segundo puesto para Silvio Saluso, de Quilmes Provincia de Buenos Aires, a 2 minuto 34 del campeón. En la categoría Máster C1, el campeón es Javier Moyano de La Falda, con 20 minutos, 4 segundos, 87 centésimas. Segundo puesto para Eduardo Basualdo de Unquillo, a 29 segundos. Tercer lugar para Walter Fabián Correa de Río Tercero, a 45 segundos de Javier Moyano. Categoría Máster C2, el campeón Iván Torres de Río Tercero, 21 minutos, 29 segundos, 3 centésimas. Segunda colocación para Fernando Barth, de San Fernando Provincia de Buenos Aires, a 45 segundos. Tercer lugar para Luis Brizuela de La Calera, a 1 minuto 59 segundos, del ganador. Categoría Prejuvenil, primer puesto para Sebastián Coraza de Huertagrande, 18 minutos, 19 segundos, 29 centésimas. Julián Nicolás Ariza de Salsacate, segunda colocación, a 1 minuto 36. Mientras tanto, el tercer puesto le correspondió a Arturo Vila Solano, de La Falda, a 4 minutos, 1 segundo. Estamos leyendo las clasificaciones del Campeonato Argentino de Crono Escalada XCT, en La Falda Vice Race. Señores, para la categoría Juvenil, el campeón Lucas Sánchez, es de Villa de Soto, y amplió un tiempo de 18 minutos, 0 segundos, 93 centésimas. Segundo puesto para Fabio Esteban Casas, de Víceps del Totoral, a 1 minuto 58 segundos. Tercer puesto, Kevin Soy, de Huertagrande, a 2 minutos 54 segundos. Vamos con las damas, campeona para la categoría Elite, Jessica Andrés Cantelmi, de General Pico, con 23 minutos, 19 segundos, 88 centésimas. Segunda colocación, para la cordobesa de Villa de Rosario, Vanessa Role, a 2 minutos, 47 segundos, de la ganadora. La categoría Damas A, la campeona, la múltiple campeona este año, Carolina Maldonado, de Colonia Carolle, del equipo Nachos Bike, empleó 22 minutos, 0 segundos, 18 centésimas. Laura Quiroga, de Tancacha, llegó a 8 segundos de ella, y el tercer puesto para Vanessa Arce, de Chilicoy, a 2 minutos, 28 segundos. En damas B, única participante, Mari Rojas, de Río Tercero, empleó 26 minutos, 59 segundos, 9 centésimas. En damas C, campeona, Andrea Maestre, de Huertagrande, que utilizó para complementar el recorrido, 26 minutos, 53 segundos, 62 centésimas. Segunda colocación, para Adriana Piñán, de Río Tercero, a 1 minuto, 5 segundos. Tercera colocación, para Roxana Gómez, de Bragado, a 2 minutos, 21 segundos. Categoría, Máster D, 1, el campeón, Carlos Alberto Ginesta, es de Villa Carlos Paz, utilizó 24 minutos, 22 segundos, 86 centésimas, para los 7 kilómetros, de la crono escalada. Segundo puesto, Alfredo Maldonado, de Colonia Carolla, a 2 minutos, 57 segundos. Categoría, Máster D, 2, campeón, fue Jorge Cháger, es de Santa Rosa, estación Adolfo Rodríguez Sá, en San Luis, 24 minutos, 3 segundos, 27 centésimas. Segundo puesto, para Juan Antonio Andriata, de Cosquín, a 5 minutos, 6 segundos. Categoría, Máster E, Luis Lazarte, de Jesús María, 32 minutos, 33 segundos, 97 centésimas. Categoría, Menores, el campeón, Maximiliano Caucic, de Villa del Totoral, 20 minutos, 43 segundos, 53 centésimas, para él. Segundo, Lucas Ramírez, de Capilla del Monte, a 58 segundos. Tercero, Valentino Dana, de Rafaela, provincia de Santa Fe, a 3 minutos, 14 segundos. Fueron estos, todos los campeones, los principales puestos, en cada una de las categorías, del Campeonato Argentino de Crono Escanada XCT, primera edición. Y se anunció también, la segunda edición, para la nueva edición, de la Falda Bike Race. La verdad es que, gracias a Dios, fue un muy buen año. Y qué más que cerrarlo de esta forma ahora. Y en la previa de la Bike Race, fue nada más y nada menos que el Campeonato Argentino de la Crono Escanada, Campeón Argentino. Bueno, la verdad que sí, muy contento. Fue un año, bueno, como dijiste, un muy buen año, muchos logros. Estuvimos arrancando allá por el Tascumbres, Campeonato Argentino de Ruta. Y bueno, ahora la verdad que no sé qué le da el título argentino y vinimos en busca de eso ayer. Y bueno, lo conseguimos. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez. www.nachosbike.com.ar Los chinos siguen apostando a la movilidad urbana. Llega Xiaomi Imo 01. Pesa 13 kilos y uno de sus puntos fuertes. Es su fácil plegado que ocupa 45 centímetros y medio por 23 centímetros. Unas medidas más que reducidas por lo que podría ser transportada en una mochila. Esta extraña bicicleta eléctrica tiene una batería de 6.000 miliamperios que da una autonomía de hasta 30 kilómetros. La batería es extraíble y se carga en menos de 6 horas. El motor de tracción trasera tiene una potencia de 180 watts y alcanza una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. Y a pesar de su reducido tamaño, Imo H1 también incorpora tecnología de avanzada. Tiene la pantalla digital donde ofrece toda la información de recorrido, batería, velocidad. Además, llegará al mercado con faro LED frontal. Soy Carolina Maldonado, integrante del equipo Snatcho Bike. Actual campeona mundial de XCO. Los invito a todos a seguir entre pedales.